Uno de los grandes problemas en los proyectos de construcción es la poca coordinación que se realiza en la etapa de diseño, generando grandes problemas durante su ejecución. Esto debido a que hoy en día se utilizan herramientas que no contribuyen a la correcta gestión de la información de los proyectos. BIM busca cambiar esta realidad, por eso cada vez es más adoptado por las empresas e instituciones. En este sentido, dominar las herramientas BIM es una necesidad, siendo Revit la que destaca, entre otras. Hola, mi nombre es Michael Guerra, ingeniero civil de profesión con más de cinco años de experiencia en el modelado y coordinación de distintos proyectos como centros comerciales, universidades, multifamiliares y más, tanto en la etapa de diseño como en la etapa de construcción. Tengo un máster en BIM Management en infraestructura e ingeniería civil y una especialidad como BIM Management. En este curso gratuito de Construedu aprenderás los fundamentos y conocimientos básicos del modelado BIM en RAID. Iniciaremos conociendo su correcta instalación, sus ventajas, la diferencia entre sus plantillas predeterminadas y su interfaz. Posterior a ello, realizaremos el modelado de una estructura de un proyecto real, donde aprenderás desde la importación y vinculación de archivos CAD hasta el modelado de elementos estructurales como zapatas, columnas, losas, escaleras y más. Este curso está dirigido a estudiantes, ingenieros civiles, arquitectos y profesionales vinculados al sector construcción que están interesados en empezar a aprender esta gran herramienta de modelado que es REBIT. Te invito a que puedas sumarte a este curso totalmente gratuito que te permitirá dar tus primeros pasos en el dominio de esta poderosa herramienta que es REBIT y certificará tus conocimientos. ¡Vamos! ¡Da el primer paso! ¡Te veo en el curso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!